Bueno, vamos a cortar aquí del saroni este. Es un kaki saroni y se lo vamos a meter aquí a este, que este ya fue injertado el año pasado, hace dos años que diga, en pérsimo, pero allí más yo las metí a las viejas como ven aquí, y entonces lo vamos a injertar, le vamos a meter en saroni, para que tengamos las dos variedades, vamos a meter aquí en esta matita, aquí, con manos al lado. Esta cibita le gusta a ella, eh, esta cibita le gusta salir a todos lados, eh, la madre que la parió, eh, aquí tenemos, la buena navaja para injertar, que ya hoy me la he traído, eh, eso es más regalor gallego, eh, aquí tiene un yerno y no sabe lo que tiene, eh, aquí tenemos ya, eh, ahora abrimo aquí. Sí, de este. ¿Qué pasa con el hombre? ¿Vete? ¿Qué pasa con el hombre? vamos a ver como podéis ver ya tenemos que se quede bien bonito aquí ahora aquí y ya vamos con el procedimiento vaya hombre que eres muy puta no me vas a dejar mi trabajar ay ay esto va esto va de orden vamos bueno vamos a liarla aquí como no tengo plástico de injertar y no tengo ganas de cortar bolsas una poquita cinta aquí eh aquí ahí eh y ahora vamos a para las humedades vamos a hacer vamos a hacer vamos a hacer el lío usted dirá que esto es mucha tontería pues esto está dando un buen resultado bueno pues ya tenemos ese ¿eh? 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 ¡Gracias!